Bienvenidos a este noticiero de Televisión Martí, hoy viernes 8 de mayo de 2020. Comenzamos con las informaciones. El Ministerio de Salud Pública gastrista reportó hoy un fallecido a causa del nuevo coronavirus, lo que elevó la cifra de decesos a 74. En el mismo informe se notificaron 12 nuevos casos confirmados en todo el país para un total de 1.741. Al cierre de esta información permanecían ingresados bajo sospecha de contagio 1.986 personas y otras 5.264 son vigiladas en sus hogares. Entre tanto, la realidad que viven y padecen los cubanos fue el tema central de un programa transmitido en vivo en las redes sociales a través de Cubanos por el Mundo. Luis Guardia tiene una síntesis. Así comenzaba el presentador Alex Otaola, el programa especial a través de la plataforma digital Cubanos por el Mundo, que reunió de manera virtual a especialistas, académicos, personalidades y cubanos en general. Omitir las razones, las causas y los efectos de ese fracaso. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, se refirió al fracaso del sistema socialista y en especial de la llamada Revolución Cubana. Han seguido aplicando esa fórmula que no funciona a un costo altísimo para el pueblo cubano, a un costo altísimo desde el punto de vista personal para cada una de los cubanos, cada uno de los cubanos. Un costo altísimo desde el punto de vista social, que han inculcado los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la gente. El apoyo del pueblo de los Estados Unidos al pueblo cubano es un apoyo fuerte. John Barza, administrador interino de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, durante su intervención enfatizó en la ayuda hacia el pueblo cubano. La embajada nuestra en La Habana está tratando de combatir desinformación. La embajada nuestra en La Habana está ayudando a los que están apoyando los derechos humanos. Ahora mismo tenemos casi 40.000 personas conectadas. Durante las dos horas de programa fue abordado desde diversos ángulos la realidad que viven y padecen los cubanos, una realidad que el régimen intenta ocultar en su afán de perpetuarse en el poder. Usted que sufre el miedo y el sometimiento de la dictadura, tiene que saber... El presentador le envió un mensaje al cubano de a pie. Tiene que saber que la dictadura no tiene poder sobre usted, que es usted el que le ha dado ese poder. ¡Basta ya! ¿Por qué no intentas escuchar mi voz? Y no matemos la idea Con un disparo al corazón El tiempo de la espera se agotó Luis Guardia, Radio Televisión Martí El senador estadounidense por el estado de Vermont, el demócrata Patrick Leighy, dijo que el embargo es un obstáculo en el envío de ayuda humanitaria a Cuba durante la pandemia del COVID-19. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, entrevistó al legislador. Recientemente, el senador Leighy, junto con otros 11 senadores y 15 representantes enviaron una carta a los secretarios de Estado y Tesoro, pidiendo que confirmaran de inmediato que las compañías y agencias humanitarias de todo el mundo no están impedidos por la ley, la regulación o la política de Estados Unidos de proporcionar equipo médico, alimentos u otra ayuda humanitaria a Cuba, especialmente durante la pandemia de coronavirus. En entrevista con Radio Martí, el senador Leighy dijo que el embargo es un obstáculo a que Cuba reciba esa ayuda humanitaria. Dice Leighy que muchas personas que técnicamente pueden enviar cosas tienen miedo porque no saben cuándo las leyes, regulaciones o política de Estados Unidos pueda cambiar y están preocupados de ayudar y que un día se enfrenten a una acusación o a problemas legales. Opina que esto dice que Estados Unidos está politizando la ayuda humanitaria, lo que nunca se debe hacer y menos en una emergencia como esta. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos expresó a principios de abril en un comunicado que el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Pero para el senador Leighy la realidad es otra. Él dice que no hace sentido que Estados Unidos hable de una naturaleza humanitaria y entonces trate de bloquear cualquier cosa que pueda usar Cuba para ayudar con la pandemia del COVID-19. Señala que Estados Unidos tiene tantas regulaciones que todos tienen miedo de enviar cosas a Cuba. Dice que Estados Unidos ha ayudado a gente en todo el mundo y que no tiene sentido que no se ayude a un país que queda a pocas millas de nuestras costas. A una pregunta sobre el argumento de que el embargo afecta al gobierno cubano pero no al pueblo, Leighy dijo que es cerrar los ojos a la realidad. Él dice que es la gente la que resulta lastimada. Opina que es casi una ceguera decir que esto es para cambiar el gobierno. Dice que esa ha sido la política por 50 años y que no ha funcionado. Asimismo, el senador dijo que lo que hay que hacer es extenderle una mano al pueblo de Cuba y ahí es donde ocurrirá el cambio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zagué. En medio de una ola represiva por parte del régimen castrista, activistas en la isla están organizando jornadas de protesta. Mientras, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, convocó a través de las redes sociales a un ayuno contra la represión y a favor de la libertad de todos los presos políticos cubanos en la isla. Yoandy Castañeda amplía. José Daniel Ferrer escogió realizar el ayuno entre el 13 y el 15 de mayo en homenaje a los natalicios de Pedro Luis Boitel y de Orlando Zapata respectivamente, opositores al régimen castrista que murieron durante huelgas de hambre. Activistas dentro y fuera de Cuba estaremos realizando un ayuno llamando la atención sobre el incremento de la represión contra la sociedad civil independiente en la mayor de las Antillas y exigiendo la libertad de los presos políticos que sufren cada día situaciones más difíciles, más complejas, más terribles, golpiza, tortura, hacinamiento, hambre, falta de la debida atención médica y riesgo de contraer tanto el coronavirus como otras enfermedades. El líder de la Unpacu anunció el ayuno utilizando los hashtags ayuno contra el crimen, no más represión y libertad para los presos políticos. Mi nombre es Ovidio Martín Castellanos. Entretanto, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, detenido el pasado miércoles, fue acusado de soborno a un funcionario de la empresa eléctrica, según declaró su esposa a Radio Martín. Por otra parte, activistas LGTBI convocaron a un tuitazo para celebrar el 11 de mayo la jornada contra la homofobia y la transfobia. Mariela Castro, al frente del CNSEX, en una transmisión online, calificó de baratijas, garrapatillas, servidores simples y vulgares del imperio a los que hacen activismo fuera de la oficialidad de la isla. Hay baratijas, hay garrapatillas, que cuando entran no se les mira, no se les considera, porque no son nada. Son servidores simples y vulgares del gran poder del imperio. Varios activistas y miembros LGTBI les recordaron a Castro que hace un año fueron reprimidos por la policía centenares de personas cuando marcharon en La Habana para protestar por la cancelación de una de las iniciativas del movimiento. Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó en su cuenta de Twitter mensajes sobre los derechos humanos, la libertad de prensa y el COVID-19 en referencia a las detenciones de ciudadanos cubanos que reaccionaron contra el decreto 370. En uno de los tweets escribió que los derechos humanos son imperativos para el desarrollo y la estabilidad de un país. Por su parte, el Centro Cubano de Derechos Humanos denunció que el régimen castrista utiliza la pandemia del COVID-19 para tratar de terminar a la sociedad civil e identificó al menos 70 arrestos arbitrarios en su informe del mes de abril, publicado en La Habana. Yo Andi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín. La presencia de policías en los mercados y centros de venta de artículos y alimentos en Cuba, con el objetivo de preservar la calma en dichos establecimientos, se ha convertido en otra forma más de corrupción. Ante la grave situación, las numerosas protestas y denuncias han llegado incluso a nivel de las emisoras de radio, como fue el caso de la emisora provincial CMHW. Con los detalles, Tomás Cardoso. Ante la aglomeración de personas en las calles en la isla en busca de alimentos y productos de aseo, en medio de la crisis con el COVID-19, el gobierno tomó la medida de poner presencia policial en las colas para asegurar la disciplina y el distanciamiento social. Sin embargo, estos agentes del orden actualmente son quienes reparten los turnos en las filas, lo que está provocando casos de corrupción y abuso de poder, informaron cubanos desde varias provincias del país a Radio Martín. Desde Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, esta semana una joven tuvo una discusión por las irregularidades que estaban cometiendo los agentes del orden y agredió un oficial, informa el periodista independiente Jorge Bello. Tuvo un percance con un capitán de la policía, la pedido Mazó, por los chiques, la cola y la muchacha, le dio un manotazo, fue arrestada y fue sancionada a nueve meses de privación de libertad. En Santa Clara, el tema de la corrupción con los turnos para comprar en los mercados llegó este jueves a un programa de la emisora provincial CMHW. Reporta el también comunicador Guillermo del Sol. Hoy en la radio CMHW escuchaba al periodista Abel Falcón decir que hay corrupción en estas cosas y que la policía no está para dar turnos ni para organizar corrupción. La cuentapropista Dairi González Ravello, en Moroncio de Ávila, vivió en carne propia este trasiego ilícito de los policías en medio de la pandemia. Los policías con sus facultades metieron gente delante en Benacora y no puedes decir de nada automáticamente. Tendrán para el camión y tienden para la unidad. Tendrán aplicando una multa. Edgar Pérez vive en Majivacoa, Las Tunas. Labora en la VPC La Providencia, donde tienen un autoconsumo. Y los propios trabajadores tuvieron que organizar un cuerpo de vigilancia para evitar el vandalismo. Porque ya lo han dejado prácticamente desbastado. La policía nunca ha capturado a nadie. Y en la capital holguinera hay complicidad entre revendedores y policías para acaparar productos, afirma el traumatólogo Ramón Zamora. Muchos de las personas que se dedican al lucro con los productos que adquieren son los primeros que están comprando allí. Pasan dos y tres veces. El policía los ve, sabe eso y le dio el ticket. Justamente ahí hay comprometimiento. Son delincuentes uniformados. Multas, arrestos y otros excesos policiales han reportado cubanos en redes sociales en medio de la pandemia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín. La periodista independiente cubana Camila Acosta, que está entre el grupo de comunicadores no oficialistas que han sido multados y perseguidos por el régimen castrista debido a sus publicaciones, nos habla de una nueva organización de periodismo independiente denominada Movimiento por la Libertad de Expresión. Yvette Pacheco tiene esta información. En Cuba, periodistas independientes y activistas crean el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE por sus siglas. Así lo anunció esta semana a través de un Facebook Live la periodista independiente Camila Acosta, quien promueve la iniciativa. Y está entre los comunicadores no oficialistas que han sido multados y perseguidos por sus publicaciones sobre la realidad que se vive en la isla. A raíz de todas, el aumento de las multas y el acoso a los periodistas independientes y a todas esas personas de la sociedad civil que han manifestado directamente su posición contraria a la dictadura. Se ha generado un gran movimiento de apoyo a esta campaña. Decidimos catalogarnos a este movimiento como Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, del cual estamos ya formando parte de todas estas personas que han trabajado directamente contra el Decreto Ley 370, los multados, los colaboradores. Los integrantes de MOLE están en contra no solo del Decreto Ley 370, que regula lo que los cubanos pueden postear o compartir en las redes sociales o en general en la Internet, sino contra toda aquella ley que intente coartar nuestro derecho de expresarnos, afirmó Acosta en su transmisión directa. Debemos exigir que se veró el Decreto Ley 370, pero también que se respete nuestra libertad de expresión. Muchísimas leyes son las que coartan actualmente nuestra libertad. Estuvo también el Decreto Ley 349, el Decreto Ley 370, hace unos años también la Ley 88, la Ley Mortaza, por lo que fueron sancionados el Grupo de los 75 en el año 2003. Entonces, el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE, por sus siglas, MOLE también. Quisimos jugar un poco con este término de lo que vamos a representar a partir de ahora para esta dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco. Más de 17.000 personas han firmado un petitorio a favor de un activista de la comunidad cubana en Miami quien encara un proceso de deportación tras vivir más de medio siglo en el exilio. Ricardo Quintana habló con él. El petitorio busca frenar la deportación de la activista del Movimiento Democracia en Miami, Ramón Saúl Sánchez. Su trayectoria es harto conocida. Flotillas solidarias con el pueblo de Cuba, huelgas de hambre a favor de inmigrantes y un sinnúmero de protestas en contra del régimen de la isla. Bueno, desafortunadamente, el proceso de deportación mía continúa en vigor. La audiencia que estaba pautada para hace unos meses atrás fue pospuesta para octubre 6, cuando el gobierno de los Estados Unidos acudirá a las cortes para dar sus argumentos de por qué yo debo ser deportado o repatriado a Cuba. Pese a esta larga trayectoria en el exilio de Miami, el Departamento de Migración le negó la residencia en julio de 2019 y también el recurso de apelación presentado en septiembre de ese mismo año. Paralelamente hemos presentado una petición de asilo político, así que eso es lo que está pendiente en este momento. Documentos sometidos por el gobierno de Estados Unidos indican que la activista perteneció a grupos que usaron métodos violentos para tratar de derrocar al régimen de Fidel Castro, un argumento que niega a Sánchez. Iniciativa de la activista Vanessa Alonso. El petitorio para frenar su deportación aparece en la plataforma change.org y ya cuenta con más de 17.000 firmas de una meta final de 25.000. El texto indica que si Estados Unidos envía a Sánchez de vuelta a Cuba, pasará el resto de su vida en prisión. Asimismo, recuerda que el activista es orgullo de la comunidad cubana y que desde que llegó al exilio en 1967 ha luchado por la libertad y la democracia de Cuba y los derechos humanos a nombre del pueblo de la isla. Por el momento Sánchez permanece en un limbo migratorio. No es ciudadano de Estados Unidos, tampoco residente. Será entonces, según la audiencia, el próximo 6 de octubre donde se fallará acerca del destino de este activista de origen cubano. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Televisión Martín. Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, multó a la compañía de Kansas, Biomin América, con un total de 257.862 dólares para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones del reglamento de control de activos respecto a Cuba. El régimen de Nicolás Maduro insiste en señalar a Estados Unidos como uno de los responsables de la llamada Operación Gedeona, por la que hay dos estadounidenses detenidos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles. La madrugada de este viernes, las FAES y Cuerpos de Seguridad del Estado ingresaron al barrio José Félix Rivas, en Caracas, donde desde el fin de semana pasado hay enfrentamientos entre bandas, hecho que Nicolás Maduro vinculó con la llamada Operación Gedeon, de la que afirmó comenzó el 3 de mayo y cuyo objetivo era atraparlo. Los dos exmilitares estadounidenses detenidos serán juzgados por delitos que aún no se conocen. Para este abogado especialista en justicia militar hasta ahora no hay pruebas que los vinculen con el gobierno de Estados Unidos. ¿Pero cómo podemos nosotros, porque se nos ocurre decir que tiene responsabilidad el presidente de los Estados Unidos de lo que hayan hecho dos norteamericanos? Supuestamente porque ellos digan que los mandó o que eran parte de unas fuerzas especiales, creo que de los boinaverdes, algo así. Eso es una fuerza especial norteamericana y ellos ni siquiera están activos, como para decir que han incursionado como militares activos al país. Hasta ahora hay 23 personas detenidas. El régimen acusa a Estados Unidos y Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, como responsables. De lo que Maduro dijo fue un intento para asesinarlo. Y esto se va a comprobar con los documentos desclasificados en su momento, que Jane Story es responsable del fracaso de esta incursión armada de mercenarios que fue derrotada militarmente en la bahía de Macuto. El régimen está haciendo algunas, o pegando algunas informaciones, tratando de mostrar que este fue algún tipo de ataque de Colombia en los Estados Unidos. Déjeme repetir lo que dijo el secretario Pompeo. Si estuviéramos nosotros involucrados en alguna cosa así, el resultado sería bien diferente. Nosotros somos el país que encontró Osama Bin Laden. No vamos a hacer una intervención de ese tipo porque no hace sentido. Guaidó asegura que no tiene vínculos con la llamada Operación Gedeón, aunque no se ha pronunciado sobre la existencia del documento que reconoció haber firmado el consultor político JJ Rendón. En medio de la confusión existente sobre lo que el régimen llama una incursión de mercenarios. Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, dijo que cuando la patria está en peligro, todo se vale, refiriéndose a la organización no gubernamental Provea, defensora de derechos humanos, que exigió el respeto a los derechos humanos de los capturados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí. América Latina y el Caribe superaron el jueves los 300.000 casos de coronavirus, sobrepasando también el número de muertes en la región. La agencia francesa de noticias tiene este informe. La pandemia del nuevo coronavirus ya deja más de 300.000 contagios en América Latina y el Caribe. La COVID-19 también ha provocado la muerte de más de 17.000 personas en la región, de acuerdo con un balance de la France Press, realizado a partir de datos oficiales. Brasil es el país más afectado, con más de 135.000 infectados y una cifra superior a los 9.000 fallecidos. La administración del presidente Jair Bolsonaro se ha enfrentado a los gobernadores por las medidas de confinamiento. El mandatario y su equipo han defendido un levantamiento de la cuarentena para evitar una crisis económica por la parálisis de las actividades. El segundo país con más casos es Perú, que registra más de 60.000 contagios y más de 1.600 fallecidos. Pero en México, el virus ha resultado más letal, con cerca de 30.000 infectados y más de 3.000 muertes. La Organización Panamericana de la Salud pidió a los países de la región que sean cautelosos a la hora de aligerar las medidas de confinamiento. Se espera que el pico de la pandemia se alcance en los próximos días en distintos puntos del continente. El Parlamento de Israel aprobó este jueves la formación de un gobierno de coalición que pone fin al impas que ha dominado la política israelí en los últimos meses. Final de la crisis política más larga de la historia moderna de Israel. El Parlamento israelí aprobó el jueves un gobierno de unión entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y su antiguo rival Benny Gantz, quienes prestarán juramento el 13 de mayo. El acuerdo prevé mantener a Netanyahu como primer ministro durante 18 meses. Luego asumiría a Gantz por un periodo equivalente. El pacto había sido criticado por ONGs israelíes que lo llevaron ante el Tribunal Supremo, considerando que Netanyahu no puede dirigir el próximo gobierno por estar inculpado por corrupción en varios casos todavía en la justicia. Pero finalmente el tribunal dio luz verde al acuerdo. Gantz aceptó formar coalición con su rival para permitir a Israel centrarse en la gestión de la pandemia del nuevo coronavirus, que ha infectado a 16.000 personas y ha disparado el desempleo en el país. La crisis política se prolongaba desde 2018, con tres elecciones que no habían logrado hasta ahora designar un gobierno. ¿Qué tal? Un saludo, soy Bobby Salamanca Jr. El mundo del deporte está dando pasos firmes hacia la normalización. Esto luego de varias semanas de paralización por la pandemia del coronavirus. Este viernes, los aficionados al béisbol en Taiwán regresaron a los estadios por primera vez en semanas tras la cuarentena para combatir el coronavirus. Con estrictas medidas de higiene, un número limitado de fanáticos accedió a las graderías para el partido entre los Fútbol Guardians y los Uni Lions. La liga logró un acuerdo con el comando central epidemiológico de ese país para de forma escalada devolver a los estadios la presencia de los amantes al béisbol. Y en Barcelona también se respira acción. Leo Messi encabezó este viernes los entrenamientos del club catalán, en lo que sin dudas es un primer paso hacia el reinicio de la liga. También participó Luis Suárez, a quien se le vio por primera vez en una sesión de práctica desde enero, cuando se lesionó una rodilla. Y en Estados Unidos la NFL ya cuenta con un calendario competitivo para la temporada de este año. La campaña 2020 arrancará con el juego entre el campeón Kansas City Chief, quien recibe a los Houston Texans. Será el día 10 de septiembre. La liga de fútbol americano mantiene los 16 partidos regulares de campaña, a pesar de que el coronavirus ha obligado a otros deportes a recortar sus calendarios. El Super Bowl se jugará en la ciudad de Tampa el 7 de febrero del próximo año. Y la liga de fútbol de Alemania ya tiene fecha para reiniciar su temporada. La Bundesliga estará de vuelta en acción a partir del 16 de mayo. Será la primera en reiniciar su campeonato en Europa. Lo hará cumpliendo con los estrictos protocolos que han delineado el gobierno de ese país. No habrá aficionados en los estadios y tantos jugadores como entrenadores serán controlados con pruebas para detectar el virus. Por último, un par de zapatillas que utilizó Michael Jordan en 1985 están siendo subastadas, en lo que pudiera ser una gran prueba de tanteo del mercado para zapatillas de personalidades. De hecho, estas fueron las primeras de ese tipo que salieron al mercado. Y se espera que logren precios de entre 100 mil y 150 mil dólares. La subasta culmina el día 17 del presente mes. Es todo en los deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. Gracias por la sintonía. La banda musical Queen lanza un nuevo sencillo que tiene como fin honrar a los trabajadores de la salud. Roxana Romero nos cuenta más. I've paid my dues Time after time I've done my sin But committed no crime Queen y el cantante Adam Lambert están escribiendo la historia nuevamente. Resulta ser que la icónica banda británica y el cantante estadounidense han grabado una nueva versión de la famosa canción We Are The Champions titulada You Are The Champions o Ustedes Son Los Campeones. El tema, según dijo a Reuters el guitarrista Brian May, está dedicado a todos los que están en primera línea en todo el mundo. Las personas que arriesgan sus vidas para salvarnos y salvar a nuestras familias. May Lambert y Roger Taylor, el baterista de Queen, grabaron el sencillo desde sus propios hogares en Londres y en Los Ángeles con sus móviles. Los músicos buscan recaudar 7.5 millones de dólares para los trabajadores de la salud que luchan contra el coronavirus. La canción original fue un gran éxito en los años 80 cuando Freddie Mercury encabezó la famosa banda. El tema resultó ser tan popular que se convirtió en un himno para eventos deportivos a nivel mundial. Y hasta aquí las noticias en este noticiero de Televisión Martí hoy viernes 8 de mayo de 2020. Gracias por la sintonía, que pasen un buen fin de semana, felicidades a las madres y nos vemos el lunes. Gracias por ver el video.